Saludos amigos de Videos Cuba Hoy. Seguimos desde casa laborando por la situación epidemiológica que vive Cuba y el mundo, pero también seguimos desde acá contactando con algunos de los colaboradores cubanos que cumplen misión en el exterior, precisamente en la primera línea de batalla frente a la pandemia de la COVID-19. En esta ocasión los invito a escuchar un diálogo que sostuve con Luis Enrique Pérez Ulloa, uno de los médicos cubanos que está precisamente al frente de la misión médica cubana de la brigada Henry Riff, que labora desde hace poco más de dos meses en Andorra. Con Luis Enrique dialogamos acerca de la labor que han realizado hasta este momento los colaboradores cubanos, cómo están de salud y de ánimo, cómo valora el apoyo y la aceptación que han tenido de la población y de las autoridades andorranas y un mensaje final que envía a todo el pueblo de Cuba, a las autoridades de salud y a todas las personas que nos escuchan. Los invito desde acá, desde casa a escuchar estas declaraciones. Yo soy Vertica, sigue en contacto con Cuba Hoy y volveremos a encontrarnos. La misión médica cubana en Andorra ha contribuido favorablemente al mejoramiento de los indicadores epidemiológicos del país. A nuestra llegada a finales de marzo y nuestro comienzo a trabajar en los primeros días de abril, la situación era muy desfavorable con una gran cantidad de casos confirmados, casos contagiados y además casos ingresados en la terapia intensiva y en la sala. Prácticamente todos los pacientes que se estaban viendo eran pacientes con COVID positivos. Nuestra brigada se hizo la distribución en correspondencia a los perfiles que tenemos en médicos especialistas en medicina interna, terapia intensiva, anestesia y los licenciados en enfermería que prácticamente era la parte más sólida porque en ese momento 25 enfermeras licenciadas estaban distribuidas en las dos instituciones. A lo largo de estos dos meses se ha mejorado notablemente y se ha contribuido favorablemente a la situación epidemiológica del país, fundamentalmente a los enfrentamientos del paciente con COVID. Hoy prácticamente el país no tiene casos confirmados nuevos recientes porque se ha visto una mejoría notable en la situación de enfrentamiento al COVID. Hoy hay cero casos en la terapia intensiva en pacientes con COVID positivos y a la llegada nuestra aquí habían aproximadamente 22 pacientes ingresados. Los indicadores epidemiológicos se han contribuido a mejorar favorablemente a partir de la interrelación con los trabajadores sanitarios abdurranos y a las herencias a sus protocolos. La aceptación de la misión médica cubana ha sido muy favorable. Eso se ha visto desde que el arribo a nosotros Andorra. O sea, desde el arribo el 29 de marzo donde la población cantando las notas de nuestro himno nacional en los pobladores que viven alrededor del hotel donde residimos y los aplausos a las 8 de la noche, toda la noche gritando viva Cuba y cantando nuestro himno nacional. Y además los pacientes constantemente agradeciendo a los médicos, enfermeras nuestras en los hospitales y en la institución del CEDRE por la atención brindada a ellos. Prácticamente en algunos momentos cuando se han ido de alta, agradecen, agradecen a la llegada de nuestros médicos y nuestras enfermeras aquí a Andorra porque han mejorado su estado de salud. Los colaboradores de la Brigada Médica Cubana aquí en Andorra mantienen un estado de salud saludable, con buen ánimo. No existe ningún colaborador enfermo con COVID y en este tiempo que llevamos acá de tres meses no se ha enfermado ningún colaborador de COVID en nuestra brigada. Eso hace que nuestros profesionales mantienen en alto las normas de protección y bioseguridad y el cumplimiento de las mismas. Y bueno, las exigencias por parte de la brigada de no perder nunca la percepción de riesgo. Pero bueno, los colaboradores tienen buen ánimo, están contentos, se comunican con las familias en Cuba y están ya en la etapa, en la recta final de la misión para regresar a Cuba con el deber cumplido. Desde el punto de vista profesional y humano, esta misión representa algo muy favorable y muy grande desde el punto de vista personal para mí y también para nuestros médicos y enfermeras porque es la primera vez que se arriba a un país del primer mundo, un país con una tecnología muy avanzada y con un sistema de informatización de las instituciones también muy desarrollada. Y además el desempeño de los profesionales, tanto médico como enfermería, es un alto desempeño profesional donde se percibe en cada acción que se hace en estas instituciones. Nuestro personal se fue incorporando poco a poco, aprendiendo cosas novedosas porque parte de la tecnología, parte también del insumo y del sistema informático se fue aprendiendo constantemente y sistemáticamente incorporándose y adquiriéndose a los protocolos existentes en el país. Ya cuando se hace el balance de los dos meses de misión, ya todos los colaboradores con un estado de ánimo muy favorable y una adaptación completa ya comprenden perfectamente el trabajo en su interrelación con el personal sanitario andorrano. Ya dominan perfectamente toda la parte informática y toda la parte de la tecnología y todo el material, el material y los insumos que se utilizan aquí en primer mundo. Es decir, ha sido una misión muy favorable y ha representado para cada uno de nosotros. Algo muy importante porque el intercambio científico también ha sido de ambas partes y los dos países estamos aprendiendo y hemos aprendido de nuestros intercambios profesionales. La misión médica cubana ya a final del mes de mayo ya ha realizado más de 38 mil procederes, tanto médicos como de enfermería, procederes en atención a pacientes y se han realizado más de 500 curas a pacientes. La misión médica cubana también ha contribuido a los resultados y a las altas hospitalarias de más de 600 pacientes recuperados con COVID. Por lo tanto, ha sido una misión favorable. Hoy nuestros colaboradores, que en este momento somos 23 colaboradores, le decimos a nuestro pueblo cubano, a nuestras autoridades de gobierno, a nuestras autoridades también sanitarias, el Ministerio de Salud Pública en Cuba, que confíen en nosotros, que ya estamos al regresar a toda la brigada y vamos a regresar con el deber cumplido, que es el deber de que venimos a este país de enfrentarnos a la pandemia de COVID-19 y que prácticamente a nuestro regreso cumplimos con nuestro deber porque el país ha mejorado notablemente en la situación epidemiológica frente a la pandemia. ¡Gracias!